Bueno, el día sábado, después de la jornada cultural de sábado, como siempre, con muchas familias y niños, en donde habíamos estado mirando a Giratuto y narradores, alrededor de las 9 de la noche llamaron los vecinos para avisar que había un incendio en el parque, cerquita de la Biblio. Cuando vinimos ya estaban, habían pasado los bomberos, y bueno, aparentemente incendiaron, no sabemos si de manera intencional o si hubo algún otro conflicto. Lo que es un galponcito que usamos de guardado, un galponcito que habíamos recuperado acá en el parque, que usamos de guardado de pinturas, herramientas, luminarias, algunos banners. Y la verdad es que nos alertó porque hace, digamos, varios meses que venimos viendo que en el parque van sucediendo cosas que no están buenas, como robo de esculturas, destrozo de esculturas, nos han grafiteado la biblioteca y silenciosamente, como hormiguitas, hemos vuelto a pintar y hemos vuelto a reconstruir. Y la realidad es que tenemos miedo que si esto continúa así, realmente algún día se prenda fuego la biblioteca o pase cualquier cosa de esas. Y la realidad es que la biblioteca es irrecuperable, porque lo que hay allí no hay manera de recuperarlo con dinero, porque cada cosa que hay allí tiene un valor afectivo. Y la verdad es que nos preocupa enormemente, no solo a nosotros, sino a todos los vecinos platenses que aman este espacio, que es un espacio de infancia, un espacio recuperado por la comunidad, un espacio que se ha sostenido con mucho esfuerzo y mucho amor, y que creemos que quienes tienen responsabilidades públicas, como son los funcionarios municipales, a quienes ya hemos alertado de esta situación, deberían hacerse eco. No sería muy complicado, el parque no le funciona a ninguna luminaria. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el momento más complicado cuando cae el sol? Y sí, cuando se hace de noche, el parque es realmente tierra de nadie, es una boca de lobo, un lugar que invita, digamos, al vandalismo, al delito, a lo que fuera, porque es un lugar oscuro en el que nadie pasa a vigilar y al que nadie le importa cuidar. Claro, tampoco hay presencia policial a la noche ni en seguridad. La realidad es que no hay nada, y la realidad es que nosotros somos unos convencidos de que los espacios de la gente hay que cuidarlos, y especialmente este lugar, que es un lugar de niños enfrente del hospital, un lugar tan amado por toda la comunidad, y que sería muy sencillo de cuidar y prevenir, porque la realidad es que quiénes fueron o qué pasó, no lo sabemos, y también hay realidades sociales muy complejas que nosotros no podemos abordar desde nuestro trabajo cotidiano. Y sí, para eso hay funcionarios y hay gente de la municipalidad que además se han acercado a principio de año a preguntar cuáles eran las necesidades del espacio. Específicamente pedimos que se cuide el lugar, que se arreglen las luces, nos han prometido de todo y luego nunca jamás volvieron. Así que bueno, esperamos que hoy en algún momento, como ayer en un llamado me dijeron, se acerquen para ver cuál es la solución concreta que nos dan a todo esto.